¿Cómo estás muchachos y muchachas? El día de hoy nos encontramos en una nueva aventura para el canal. Vamos a irnos a Santiago por una semana. Viajo hoy día lunes y vuelvo el próximo domingo. Así que voy a documentar todo lo que es el viaje desde acá del aeropuerto de Temuco hasta el aeropuerto de Santiago. Y allá en Santiago voy a grabar una distinta variedad de videos que les voy a traer obviamente al canal. Así que si quieren que grabe algo allá en Santiago, les dejo acá los comentarios para cualquier sugerencia que me quieran hacer. Y lo primero que vamos a hacer este día es bañarnos y cambiarnos de ropa porque vengo recién despertando y hay que cambiar el look. Así que ahora sí ya estamos más adecuados para dar comienzo al video del día de hoy. Así que voy a hacer mi maleta que en realidad es una mochila porque si vas con maleta en el avión te cobran como 12.000 pesos más. Así que simplemente voy a dar una mochila. Como voy poco tiempo una maleta no es necesario. Esta es mi mochila que va a ser de maleta quedó gigante. O sea... Eché todo lo suficiente para sobrevivir una semana. Ya estamos listos para partir al aeropuerto. Estoy esperando a que me vengan a buscar. Ya comí, eché mi cepillo, me lavé los dientes, hice todo lo que tenía que hacer. Estamos listos. Simplemente toca esperar que me vengan a buscar y que nos vaya excelente en el aeropuerto. Ya estamos dentro del aeropuerto. Me atracé un poquito porque me faltaba un papel para viajar. Hay que sacar el pasaporte sanitario y aparte un salvoconducto. Yo saqué el salvoconducto oral médico. Pero ahora también te piden acreditar tu oral médico con un certificado médico. O sea que sí o sí tiene que ser por una razón necesaria para viajar. Así que ahora estoy a la espera de que me dejen entrar. Son las 15.04. Cierran las puertas a las 15.10. Así que alcanzamos a llegar con mucha suerte. Este es el sumario que me hicieron. Tengo hasta el 27 de julio, me dijo, para presentar los papeles correspondientes. O si no, me van a multar y eso es malo. Después de un complicado abordaje al avión, ya por fin estamos arriba de este. El destino es Santiago y no nos queda más que disfrutar el viaje. Pareciera que estamos volando por el polo norte, pero son las nubes que hay en la ciudad. Está todo en un lado. Todo, todo en un lado. Ya vamos como a la mitad del vuelo prácticamente. Y quiero mostrarles el baño del avión. Que lo vean conmigo. El baño tiene cosas básicas como por ejemplo, pavón. También tenemos aquí servilletas para secarnos las manos. Aquí es donde corre el agüita. Aquí es donde podemos orinar o también defecar. Se puede hacer de las dos cosas. Aquí está el confortcito. Así que muy bien el baño. Es un poquito estrecho, pero tiene todo lo que necesitamos para hacer nuestras necesidades arriba del avión. Siendo ya las 17.40 horas, estamos por fin fuera del aeropuerto. Fue un viaje bastante entretenido, tranquilo todo, no hubo nada del otro mundo. Lo único es la entrada que casi me quedo sin poder pasar por lo que les dije. Yo saqué un salvoconducto para ahora al médico. Pero ahora te piden certificado de tu tratamiento médico o si no, no es válido. Así que para que lo tengan en mente. Y ahora me tengo que ir para la casa. Estoy acá en el terminal que queda en Pudahuel. Yo voy a Ñuñoa, así que me compré un pasaje con el que me voy a ir en bus hasta el terminal sur de Santiago. Bueno muchachos, siendo las 18.00, por fin terminamos con la travesía del día de hoy. Viajando desde el aeropuerto de Temuco hasta el aeropuerto de acá de Santiago. Estamos en pleno centro y aquí voy a dar por concluido este video. Espero que les haya gustado mucho. Es un video más que nada informativo para que sepan lo que pidan al momento de viajar. Si tú tienes el pase de movilidad al día, no vas a tener ningún problema con viajar. El mío, yo estoy con las dos vacunas, pero después de la segunda dosis tienes que esperar dos semanas más. Y a mí me falta aún, así que por eso no lo tengo activado. Pero eso muchachos y muchachas, espero que les haya gustado. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.